Es un partido complicado, no es un partido fácil para el Madrid hoy. Aparte voy a decir, hace mucho calor y faltan muchos minutos. Ahí va Cedric, el de la caña, el de la cervecita, como se va de Ramos, se mete en el área, la pone abajo Jorge Molina, gol! Gol, 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 el del Euro 20, el de la cañita sin aperitivo, el de la cerveza, madre mía, que expreso, encaró a Ramos, se marchó de Ramos por velocidad, le rompió, lo mató, la puso atrás, y Jorge Molina, como a Antoñito Ruiz, con la puntina, metió el primero del partido, marca el Betis, marcan los verdiblancos, Bernabéu, Real Madrid 0, Betis 1. Llega el primer gol de la noche en el Bernabéu, lo marca el Betis, lo marca Jorge Molina, con plus ultra seguros, la compañía que te pone un coche de sustitución, mientras reparan el tuyo, como a Pepe Reina, 9-0, 2-15, 10-15 en tus ultra seguros, para 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 dos cosas, una primera sorpresa de la liga, minuto 14, se adelanta el Betis en el Bernabéu, otra, dar un paso al frente, ¿cómo? Somos de Benzema, el polio y yo, más que su padre. Ahora te digo una cosa, la paciencia, cuidado cuando venga Bale. La paciencia con Benzema va a durar un mes. ¡Cuidado! La pelota que queda muerta para Ozil, la baja en la frontal, la deja para Kedira. ¡Joder, qué diga, chicos! Si la devuelve, la devuelve ya a Bremen. ¡La pelota, tira a Benzema! ¡Gol! Esto no hace falta, esto a Benzema le pasa. ¡Esto! ¡Y de Karim Benzema! ¡Fueron sacar los cuchillos los rajadores! ¡Y Karim Benzema! ¡Dijo que se pongan en fila de uno! ¡Que ya saben lo que tienen que hacer! ¡Ahí está Karim Benzema! ¡Haremos el tren! Jugada que vino de la izquierda hacia la derecha. ¡Vamos! Apertura para Karim. Y Karim de primera le pega seco y duro. Andersen se vence a la derecha. Y el balón le entra, yo creo que justo, justito, al lado contrario donde él se vence. Marca al Madrid. Marca Karim Benzema. Le quedan cuatro minutos al Madrid y lo que añadan para no empezar la liga tropezando. ¡Manolo! ¡Ojo que está muerto el Betis! ¡Gol! 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 ¡Gol de Isco! ¡Coño me lo vio! Decía que estaba muerto el Betis. Balón puesto desde la izquierda. Entra de cabeza, entró Maízco. Y remata para poner el 2-1 del Madrid. Marca el del arroyo de la miel. Marca Isco, Real Madrid 2-1 Betis 1. Llega el segundo gol del Real Madrid y lo marca Isco con Plus Ultra Seguros. La compañía en la que tú decides lo que quieres pagar por el seguro de tu coche. Plus Ultra.es, Plus Ultra Seguros. Para la copa. Entra Marcelo e Isco de cabeza. En plan 9, marca. Ha coreado el Bernabéu su nombre, Miguelito. Sí, ha caído de pies de futbolista. Golazo con la cabeza. Recordemos que además dio la asistencia a Karim Benzema. Estuvo a punto de besar el escudo. Algo que no quiso hacer el día de su presentación. Se montó la piña de los jugadores en el banderín celebrando el tanto. Oye, ha rematado magníficamente. Pero cómo la pone Marcelo. Muy bien. Qué centro de Marcelo. Sí, sí, pero el remate de él, mira cómo gira el cuello, cómo la pone allí. Bueno, pero ya le tenía ganada la posición a Perkis y todo. El pase es espectacular. Niño, el salto del cabezo de Santillana, ¿eh? Sí, señor. Y además Perkis le está agarrando de la camiseta y todo, ¿eh? Ahora que Marcelo dice Juanma, Marcelo dice Juanma, Marcelo tiene que ser básico en el Madrid. Totalmente de acuerdo. Porque si es que eso es una de las cosas que el año pasado se jorobó. Además, si no te la pone Marcelo así no hay gol, ¿eh? Acuérdate de lo que yo te diga. Espera que llegan los hombrecitos. Bueno, bueno, espera que ¿cuánto queda con el Francisco? Tres y la prolongación. Tres y la prolongación. Tres y la prolongación. Dos, uno, ganó el Madrid. Tiempo de juego, cadena, cope.